Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, ese espacio de 30 minuticos que hemos reservado para hablar de salud, de bienestar para todos, para nuestras familias. En muchas ocasiones podemos sentir indisposición a causa de un tipo de gastritis, úlcera, malestar estomacal y puede ser causado por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Hoy decidimos hablar de este tema, qué es lo que produce nuestro organismo, cómo tratarla, cómo prevenirla. Un tema para todos hoy en Alodoc, bienvenidos. Y es que esta bacteria digamos que es fácil de que ingrese a nuestro organismo, vamos a aprender de qué manera pues estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de enfermedad, pero que tiene cura, que tiene control y que tiene tratamiento. Por eso invitamos hoy a una persona que le gusta mucho el tema, que investiga constantemente. Él es el microbiólogo, bioanalista además, José Danilo Tortúa. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bueno, Diana, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar a desgranar este tema porque la sola palabra digamos que dificulta un poco decirla. Incluso a mí pues me costó un poco como aprenderla y es el Helicobacter pylori. Tenemos que ser muy concisos en qué es pylori porque hay otros tipos de Helicobacter que es esa bacteria que ingresa a nuestro organismo al sistema gástrico y causa desastres. ¿Cierto? Usted nos explica mejor qué es lo que ocurre. Bueno, Helicobacter pylori es una bacteria que microbiológicamente caracteriza como un vacilo gram negativo. Esta es la bacteria causante de la gastritis o más asociada con gastritis. Es la segunda infección más prevalente a nivel mundial después del streptococco viridans que es el causante de la caries. Está asociada con un incremento en países en vías de desarrollo, esto por hacinamiento o condiciones de saneamiento. Helicobacter según la OMS está en más del 50% de la población mundial. En el caso de Colombia estas cifras en los estudios que se han realizado en el país está entre el 70 y el 80%. Y algo que es muy importante es que Helicobacter en el 94 fue categorizado por la IARC o la Agencia Internacional de Búsqueda de Cáncer como un carcinógeno tipo 1. Es decir, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Bueno, vamos por partes, doctor, porque usted me dio mucha información maravillosa, pero quiero que la entendamos mejor. Es decir, usted comenzó diciendo que genera gastritis, es decir, ¿todo el que tiene gastritis tiene esta bacteria? No, normalmente la gastritis es una inflamación de la mucosa, no siempre generada por Helicobacter, Helicobacter es una de las causas que puede generar gastritis. Bueno, también me estaba hablando de que aproximadamente entre un 70 y un 80% de la población pues tiene o ha tenido este tipo de bacteria. La tenemos todos en nuestro organismo y en algún momento se desarrolla o se despierta, por decirlo de alguna manera. Exactamente, es muy normal que todos la tengan o la tengamos. De la cifra, el 70-80% es en población colombiana, normalmente lo que se ha dicho es que la bacteria se adquiere desde los primeros años de infancia, precisamente por condiciones exactamente de... ¿De higiene, de salubridad? De higiene, salubridad, hacinamiento, es una bacteria que comúnmente vamos a tener. Pero por ejemplo, vamos a ejemplos concretos, ¿cómo podría un menor adquirir esta bacteria? ¿En la calle o en su colegio o con sus compañeros? ¿De qué manera? La adquisición normalmente se hace de manera intrafamiliar, es decir, alguien en la casa la tiene y esta persona es capaz de diseminarla entre las otras personas de la casa. ¿A través de qué entonces? ¿De la saliva? A través de saliva, a través de contacto con utensilios que utiliza una persona que tiene helicobacter pylori, el lavado de manos es muy importante, una persona pues que tiene helicobacter pylori muchas veces va al baño y de pronto no tiene un buen lavado de manos y esa es una manera de infectar a las otras personas de la casa. Es importante lo que te comentaba de los utensilios, el consumir comida en la calle de pronto donde no se tienen buenas prácticas de manejo de alimentos, también es otra fuente donde se podría tener helicobacter. Es fácil escuchar que se puede adquirir en alimentos que se encuentran en la calle, pues estamos hablando del mango, el famoso mango biche con limón, estas fruticas, estos puestos que están ahí callejeros, digamos que es más fácil encontrar allí este tipo de riesgo. Sí, está muy dado a que la persona de pronto que manipule los alimentos pueda haber tenido helicobacter o tenga alguien, pues pueda tener helicobacter o tenga alguien que tenga helicobacter que esté manipulando los alimentos. Por eso las prácticas o el manejo, o un correcto manejo de los alimentos pues son muy importantes en este caso. Otra de las fuentes que se da de dicho helicobacter pylori es el agua, helicobacter también podría ser transmitido por agua. Bueno y digamos que en nuestra ciudad el agua es buena o también sería un factor de riesgo para poder, para obtener esta bacteria. A ver, normalmente pues desconozco exactamente la calidad del agua, sé que lo que se ha dicho mucho en la ciudad lo que es el voz a voz es que el agua es buena, sin embargo uno trataría o como sugerencia pues hervir el agua sería pues algo más indicado. ¿Dónde más podemos encontrar esta bacteria? Bueno, normalmente esos son los ambientes, los que te describí anteriormente son los ambientes por los cuales se hace la vida, como te dije es intrafamiliar, se puede dar la diseminación oral, es decir una persona también puede contagiar la pareja por besos, la transmisión de saliva que hablábamos ahorita. Bueno, ya estamos hablando de cómo se transmite, cómo la detectamos, porque también he leído un poquito acerca de que puede ser silenciosa, no saber que la tenemos hasta que ya llega como un punto en que empieza a generar pues otro tipo de síntomas en el paciente. Exactamente, hablábamos de que el 70-80% de la población la tiene, no todos desarrollan gastritis, a veces las gastritis cursan, siendo solo gastritis agudas y el paciente nunca desarrolla una sintomatología. La manera de detectar helicodacter pylori pues tenemos desde la parte de laboratorio pruebas invasivas y pruebas no invasivas, en las pruebas invasivas pues tenemos las que se hacen en consultorio médico como la endoscopia, en la endoscopia pues se trata o se puede sacar tejido gástrico que es lo que conocemos como una biopsia, esa biopsia pues se puede hacer diagnóstico a partir de histopatología por la lectura de un patólogo, además de esto se hace cultivo y se hacen pruebas, cultivo microbiológico y se hacen pruebas moleculares, es una parte de las pruebas invasivas. En la parte de las pruebas no invasivas pues podemos hacer detección serológica, además de la detección serológica se puede hacer detección del antígeno en heces y la prueba de aliento. Bueno, pero cuando ya un paciente va a consultar porque sospecha que la puede tener es porque ya pasó como por una etapa de síntomas, ¿qué puedo estar sintiendo yo para sospechar que tengo helicobacter? Exacto Diana, a ver, los síntomas son muy comunes, es decir, las personas asocian la gastritis con un dolor estomacal. Entonces primero sentir esa maluquerita de gastritis que es muy frecuente, es que digamos que en una población, usted ya lo mencionó, muy alta, pues es fácil como levantarse por lo menos en la mañana por decir algo y tomarse un café y sentir ya ese ardorcito, esa maluquerita ahí como de gastritis, pues entonces pasó uno de sospecha. Exactamente, muy bien lo dices Diana, el ardor es otra de las sintomatologías que se tiene con helicobacter, sentirse lleno con poca comida, perder el apetito, sentir algo que es muy común, agrieras, acidez, el reflujo que también se manifiesta mucho, dolor en el abdomen, pérdida de peso, esos son como los síntomas comunes. Bueno, yo lo invito a que vamos a mirar pues algunas de esas enfermedades que están asociadas con el helicobacter o que pueden ser desencadenadas a través de esta bacteria, las miramos, las analizamos usted, de pronto nos amplía un poco más acerca de esas descripciones. Correcto. Vamos a comenzar entonces pues por las úlceras, ¿qué sucede? Que puede dañarse la mucosa protectora del estómago y del intestino delgado y el ácido estomacal y se puede producir una llaga abierta, lo que normalmente, coloquialmente llamamos como úlceras. Exactamente. Las úlceras, Diana, pues son básicamente laceraciones que se presentan en ese tejido de la mucosa gástrica que por esa acción de ese ácido estomacal pues nos va a producir un dolorcito o es el dolor intenso que vamos a sentir. Digamos que las úlceras pueden ser progresivas, pues se pueden comenzar pequeñas y se puede ir desarrollando y puede ir avanzando y desencadenar otro tipo de enfermedad. Sí, normalmente las úlceras pues pueden llevar, pueden ir avanzando digamos en tamaño, pero además de esto una úlcera es un indicativo para un gastroenterólogo de que la persona puede desarrollar o puede llevar a otras fases que le pueden desencadenar un cáncer gástrico. Porque por lo general pues también es frecuente escuchar, no tengo una úlcera, entonces pues tomamos alguna de esas, pues voy a decir el nombre médico gastro, algún tipo de estos medicamentos que ayudan digamos un poco al malestar, a ese síntoma de ardor, esas milantas y todas estas cosas, pero entonces si yo digamos tuviera o sintiera algún tipo de úlcera, ¿debo consultar? Perfecto, Diana. Las úlceras pues normalmente las diagnostica el gastroenterólogo porque se necesita un proceso endoscópico, un procedimiento endoscópico para poder verlas. Lo normal es que las personas presenten los síntomas de los que mencionamos ahorita y empiecen con una gastritis que es como la primera causa de lo que podría desencadenar. Respecto a lo que me cuentas de que las personas utilizan pues milanta, gastro, ese tipo de medicamentos, hay que recordar que los medicamentos inicialmente pues deben de ser dados por prescripción médica, muchas personas tienen a tomar eso meprasol porque les funcione, porque los hace sentir bien. Exactamente, y por el voz a voz también. Exactamente. Siempre dicen, no, tómese un meprasol en ayunas, que eso es bendito, se lo toma por dos meses y con eso tiene. Exactamente. Qué error tan grande, ¿no? Sí, además de eso las personas también toman bicarbonato digamos con limón, que es otra de las, de lo que la gente puede utilizar o ha utilizado pues como para tratarse, toman leche, que lo hace sentir mejor. Pero hay un error con esto, es lo mismo con el meprasol o todos los prazoles que son los que se mandan normalmente para este tipo de tratamientos. Estos tienen que ser siempre por recomendación médica, no se ven, las personas no se ven automedicar, uno de los errores frecuentes es que utilizar todo este tipo de sustancias como lo mencionas para tratarse, para quitarse el dolorcito, lo que hace es aplazarle la sintomatología, entonces la persona por un momento siente síntoma, siente que no tiene que consultar y cuando deja consultar pues ya es demasiado tarde para mirar. Y nos relajamos con el asunto. Exactamente. Es muy cierto lo que usted acaba de decir, doctor. También ocurre una inflamación de la mucosa del estómago, la infección puede irritar pues este órgano, lo que provoca una inflamación como la gastritis que ya lo hemos mencionado. Exactamente. Bueno, podemos avanzar con el otro gráfico porque este ya digamos que lo abarcamos en cierta forma. Este es un tema delicado y es el cáncer de estómago porque no pensamos que hasta ya pueda llegar una gastritis, que hasta ya pueda llegar una úlcera, pero resulta que sí. Sí, digamos que el descuido o relajarnos con el tema por usar otros medicamentos o simplemente por pensar que es una leve gastritis, pues nos puede llegar, nos puede llevar a un cáncer de estómago porque la infección por helicobacter pylori es un factor de riesgo importante para este cáncer. Cuéntanos usted, ¿por qué? ¿Por qué puede llegar hasta este nivel? Primero, como te comentaba ahorita, pues el helicobacter pylori está clasificado como un carcinógeno tipo 1, es decir, él solo no va a producir un cáncer, pero sí es un factor de riesgo importante que sumado a otros hábitos como fumar, tomar alcohol, añadir sal a las comidas, la ingesta de café, por ejemplo, pueden llevar a que se desarrolle un cáncer si de pronto la persona tiene una predisposición genética que no conoce. Muchas veces las personas no preguntamos en la familia quién pudo haber tenido un cáncer, si alguien murió de cáncer de estómago, muchas veces en las historias familiares no se cuenta y la persona ya tiene una predisposición que sumado a sus factores de riesgo, pues le puede desencadenar un cáncer. Bueno, doctor, pues le invito a que hagamos una breve pausa, vamos a unos mensajes y regresamos para seguir hablando de esta bacteria helicobacter, estamos aprendiendo mucho hoy. Ya volvemos. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc, estamos hablando hoy de helicobacter pylori, una bacteria que ingresa a nuestro sistema gástrico y que puede causar desastres si no estamos atentos a esas señales. Seguimos conversando con el experto en el tema porque además es microbiólogo y bioanalista, él es José Danilo Atehortúa. Bueno, doctor, ¿cómo prevenimos infecciones por helicobacter? A ver, prevenir las infecciones es un tanto difícil porque las infecciones se ha dicho en la literatura que se adquieren durante los primeros años de infancia. Lo que sí se puede prevenir son reinfecciones. Las personas muchas veces tienen un tratamiento, las personas luego se les manda una prueba confirmativa, esa prueba puede decir si eliminó o no eliminó helicobacter. Muchas personas que eliminan por lo general de pronto descuidan los hábitos, descuidan el lavar los utensilios, comer comida de pronto que no tuvo buena manipulación y vuelven y se reinfectan. Esa era mi pregunta. Una persona que ya padeció esta enfermedad a causa del helicobacter, digamos que hace su tratamiento y se curó temporalmente, ¿es vulnerable a volver a repetir este episodio el resto de su vida o puede tener una cura definitiva? No, todo el tiempo estamos expuestos a reinfectarnos. De hecho, el helicobacter tiene muchas cepas, no es una única cepa, es decir, las cepas son las variaciones que pueden presentarse genéticamente en la bacteria. Un helicobacter puede diferir de otro, aunque sea la misma bacteria y esas infecciones es lo que nos puede llevar a que nos reinfectemos con uno. Pero sí podemos decir entonces que esta bacteria es difícil de erradicar, es dura. Sí, es muy difícil de erradicar. Por lo general los pacientes necesitan las condiciones especiales para poderla erradicar. Disciplina, juicio con su medicamento, con la alimentación, ya nos va a contar un poquito acerca de esos tratamientos. Exacto. Bueno, ¿cuándo es ese momento crítico en que definitivamente las personas tienen que consultar, o sea, no pueden esperar más? ¿En qué momento se da? Bueno Diana, existen cuatro momentos que creo que son críticos para que la persona consulte. Adicional, pues menciono otro que es la presentar sintomatología que le afecte la calidad de vida, que hablamos ahorita de sentir agrieras, acidez, el estómago distendido, la gastritis. Pero hay cuatro momentos que son, el primero es dificultad para tragar, tener un dolor intenso en el estómago o en el abdomen, tener heces con sangre o heces oscuras y el cuarto momento sería presentar vómito y en el vómito tener granos oscuros parecidos a granos de café, valga la redundancia. Cuando todo esto ocurre, esa sintomatología, atentos, televidentes a todas estas señales, ¿podríamos decir que ya tiene un helicobacter bastante desarrollado? No podríamos decir directamente eso, el paciente lo que debe hacer es primero ir a la endoscopia, que un profesional o un gastroenterólogo lo evalúe, él le va a decir cuál es la causa y entre esas causas puede estar el helicobacter. Muy posiblemente. Bueno, le invito a que contestemos unas preguntas que tienen nuestros televidentes, vamos a la consulta. Buenas, mi nombre es Daniel, tengo una pregunta para Alodo, si no se trata a tiempo esta bacteria, ¿qué consecuencias tendría para un paciente? Gracias por esa pregunta, si no se trata a tiempo, consecuencias, graves consecuencias. Bueno, las primeras consecuencias es que el paciente va a ver un deterioro en su calidad de vida presentando los síntomas que escribimos en un primer momento, pero además, como te comenté ahorita, muchos pacientes desconocen si en la casa ha habido antecedentes de cáncer gástrico, si alguien ha tenido cáncer. ¿Por qué es tan importante esto, doctor? ¿Es hereditario definitivamente? ¿O somos más vulnerables? Sí, tener antecedentes de cáncer familiar lo hace más vulnerable, lo hace más vulnerable, sumado a tener los factores de riesgo a que uno desarrolle un cáncer gástrico. Y lo más importante de no consultar a tiempo es la posibilidad de desarrollar un cáncer gástrico en poco tiempo, es dependiendo esa conjunción de factores que se pueda dar el desarrollo. Muy bien, vamos con otra pregunta, otra inquietud también que tienen nuestros televidentes. Adelante con la consulta. Hola, mi nombre es César Botero. Tengo una pregunta para a los dos. ¿El tratamiento para combatir helicobacter no funciona? ¿El paciente puede volverlo a repetirlo? ¿Y en cuánto tiempo? Doctor, adelante. Bueno, primero hay que hablar de pronto de tratamientos para helicobacter antes de iniciar. Helicobacter pylori, pues hay unas guías internacionales o consensos de expertos que determinan cuál es el tratamiento que se debe dar para un helicobacter pylori. Normalmente se dan tratamientos de primera línea y es la combinación de un inhibidor de bomba de protones, es decir, el exomeprasol, el lanzoprasol, que nos tomamos, con dos antibióticos. Esos dos antibióticos, pues existen diferentes alternativas. Entre ellas tenemos el metronidasol, la claritromicina, la tetraciclina, la leofloxacina, la moxicilina. Entonces se dan la combinación de un inhibidor de bomba de protones más dos de estos antibióticos. Eso es criterio del médico. Sin embargo, hay unas guías, esas guías amparadas en esos consensos. Una guía se hizo aquí en Colombia, se propuso aquí en Colombia en 2017. Esa guía lo que me dice es que ojalá el paciente se hiciera antes de recibir un tratamiento un antibiógrama, es decir, saber su bacteria, helicobacter pylori, a qué antibióticos va a responder, es decir, que el antibiótico la va a eliminar o no va a responder, sea resistente. Muy importante. ¿Y hoy en día sí se está, digamos, que enviando este examen previo? No, normalmente no se hace, primero porque requiere personal especializado para poder cultivar la bacteria, además de condiciones especiales del helicobacter, que es un patógeno de crecimiento lento y que requiere condiciones específicas para poderlo crecer, entonces no se hace normalmente. Además de eso, es costoso, hacer la prueba es bastante costoso. Y ese es el paso inicial, eso es lo que debería iniciar un paciente para tratar, es saber cuál es la susceptibilidad de su bacteria para poder iniciar el tratamiento. La otra sugerencia es que se conozca el patrón de susceptibilidad de la ciudad o local. ¿Qué es el patrón de susceptibilidad? Es saber qué helicobacter pylori, qué cepas de helicobacter pylori están en el territorio, es decir, con cuáles están infectadas cada una. Ahorita te habla que había un cambio entre ciertas cepas, entre pacientes y que un paciente puede inclusive tener dos cepas diferentes, saber cuáles son las que están circulando para saber a qué somos resistentes. En la ciudad de Medellín tenemos un único estudio que se hizo en 2019, este estudio se hizo evaluando un antibiótico y la resistencia fue, el antibiótico fue claritromicina y la resistencia fue del 18.8%. Las guías internacionales nos dicen que cuando la resistencia a claritromicina está por encima del 15% no se debería utilizar como tratamiento, sin embargo, pues esto requiere que se confirme. Entonces conocemos el patrón de susceptibilidad del departamento, lo que hemos visto en el país es que el patrón de susceptibilidad cambia en tres ciudades, Bogotá ya tiene un patrón de susceptibilidad establecido, lo mismo el eje cafetero también ya ha hecho estudios, en Antioquia solo tenemos ese único dato de 2019. Bueno, pero digamos que esto depende mucho de la persona, pues es decir, las investigaciones que ustedes han desarrollado, pues les permite decidir qué tipo de antibiótico usar o no, sin embargo, pues cada organismo es distinto, y hay personas que son resistentes a los tratamientos, además porque no se les hace ese examen previo, pues para saber si su cuerpo realmente recibe ese antibiótico. Entonces vamos a la pregunta del televidente que le preguntaba, si no le funciona, si lleva varios meses tomando ese antibiótico, ¿se puede repetir? Es decir, ¿con otro tipo de antibiótico? Porque ya lo conversamos, es una bacteria difícil de erradicar y precisamente es por lo que usted me está hablando. Exactamente, Ana, entonces te comentaba, partimos de que el paciente tenga un estudio previo a un antibiótico, es la primera medida, si está el médico puede guiar el tratamiento con base en ese patrón, si no se tiene, se trata, o las guías recomiendan guiarlo con el patrón de resistencia local, es decir, lo que se ha hecho en el departamento, que en Antioquia pues carecemos de ese dato único, es el único estudio que te he comentado. Y la tercera es que el médico le manda un tratamiento, desconociendo esos patrones, él manda el que él considera que le puede servir, el paciente se toma el tratamiento, ojalá juicioso, como lo mencionas ahorita, de que no lo deje de tomar, porque igual los tratamientos con antibiótico van a caer pesados. Y estamos hablando de cuánto tiempo es inicial, ese tratamiento inicial, meses. No, normalmente un tratamiento para helicodácter pylori está recomendado que se haga por 14 días, en lo que te comentaba ahorita, la triple terapia, la primera toma. Es lo primero, el médico le manda su tratamiento, después de que el paciente toma el tratamiento juicioso, se recomienda esperar cuatro semanas para mandarle una segunda prueba, esa segunda prueba ya es lo que te nomina ahorita como una prueba no invasiva, que es una prueba o un test de aliento, que lo que va a hacer es decirme si erradicó helicobácter o no lo erradicó. Con base en eso, el paciente, el médico ya puede decirle, usted no erradicó helicobácter, entonces hay que intentar con otro tratamiento diferente. Muy bien. Problema de eso, Diana, cada vez que le damos un tratamiento al paciente, si el paciente no recupera, pues le vamos a generar una resistencia mayor, nos vamos a quedar con pocas alternativas terapéuticas para tratar al paciente, lo mismo que si el paciente no se toma el tratamiento completo, si lo suspende porque ya se siente bien, hay otras condiciones que nos pueden llevar a esas fallas terapéuticas, así que va a ser muy difícil para los gastroenterólogos o el médico tratante poderle sugerir un tratamiento final. Claro que sí, tiene toda la razón. Bueno, finalmente, antes de terminar el programa, quería que usted me comentara un poquito acerca de ese estudio, de sus avances y esas investigaciones que ustedes han hecho de la mano con la Universidad de Antioquia, y que obviamente le están aportando mucho a esa comunidad científica. Perfecto. Yo protege un grupo que se llama Bacterias y Cáncer de la Universidad de Antioquia, nosotros desarrollamos varias líneas de investigación, entre una de ellas tenemos la línea helicobácter pylori, en este momento nosotros estamos desarrollando un estudio que busca, precisamente lo que te comentaba, establecer cuál es el patrón de resistencia local en el departamento. Entonces nosotros evaluamos tres poblaciones del departamento, población tratando de tener un background genético completo, para ver las diferencias que eso pueda tener en el evento. Entonces nosotros evaluamos población de Medellín, que es población caracterizada por ser más mestiza, población del oriente antioqueño, que se ha denominado como un aislado genético, con un componente más europeo, y población del Golfo de Urabá, con personas más afrodescendientes. Entonces le vas a hacer la comparación entre las tres poblaciones, para establecer cuál es el patrón, cuáles son las cepas que están circulando en el departamento, y qué antibióticos nos deberían servir, para que los médicos no vayan a ciegas cuando manden el tratamiento, sino que ya tengan una base, un fundamento para enviar el tratamiento. Pues qué maravillas esos aportes que ustedes están haciendo a la ciencia, y obviamente aquí en la DOC están las puertas abiertas, para que nos cuenten los resultados de todas esas investigaciones. Gracias por su compañía, gracias por toda la información que nos brindó en el programa de hoy, espero tenerlo en una próxima oportunidad. Con gusto, bien, gracias a ti. A ustedes también gracias por acompañarnos, no se les olvide que ustedes nos pueden escribir a lodoc arroba telemedellín.tv y nos cuentan qué tema les gustaría que conversáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!